¡Hola, hola! El día de hoy quiero enseñarles a hacer este mueblecito para cosméticos que está súper bonito y además es totalmente reciclado. Espero que les guste. Y estos son los materiales que ocuparemos. Cartón, cajita de cartón mediana, pistola de silicón, cúter o tijeras. Normalmente antes de comenzar un proyecto de este tipo, lo que a mí me gusta hacer es dibujar lo que voy a hacer y poner todas las piezas que voy a necesitar. Y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra caja y con unas tijeras o un cúter vamos a cortar las tapitas de arriba y la de enfrente. Y como esta cajita no viene reforzada por abajo, antes de quitar la parte de enfrente voy a asegurarla bien con un poco de masking tape. Pero si su caja sí viene bien reforzada no es necesario este paso. Ya que está bien reforzada la parte de abajo, ahora sí, podemos recortar la parte de enfrente. Y sobre un cartón vamos a ir dibujando las piezas que vamos a necesitar y luego las vamos a recortar con un cúter. Vamos a necesitar una pieza de 12 x 20 cm, dos piezas de 10 x 5 cm, tres piezas de 15 x 9.5 cm, cuatro piezas piezas de 15 x 6.5 cm, dos piezas de 7 x 10 cm, dos piezas de 6.5 x 10 cm, una pieza de 14 x 5 cm, una pieza de 3 x 9.5 cm, una pieza de 15.5 x 16.5 cm, una pieza de 14 x 20 cm y una pieza de 10 x 20 cm. Ya que tenemos todas las piezas necesarias, lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra cajita. Yo la puse de 10 x 20 cm de cada lado. El lado de los 10 cm es donde van a ir los cajones y los 20 cm va a llevar las divisiones. Ya que tenemos esta marquita en los 10 y 20 cm, vamos a colocar la pieza que es de 15.5 x 16.5 y la pegamos con silicón caliente. Es muy importante fijarnos que quede muy derechita a la hora de pegarla. Luego, en el lado de los 20 cm vamos a pegar la pieza de 14 x 20 cm. El espacio que yo dejé entre la parte trasera y la nueva pieza es de 5 cm. Luego, entre la pieza trasera y la nueva que pusimos vamos a poner una de 14 x 5 cm. Yo la puse justo en el medio, pero ustedes pueden variarla y hacer un lado más amplio que el otro o también pueden hacer varias divisiones. Ya que quedó la división de atrás, vamos a utilizar la pieza de 12 x 20 cm. y vamos a pegarla 5 cm. adelante de la otra pieza. Un tip que es de muchísima ayuda es ponerle las medidas a cada uno de los cartones e irlos numerando. Así no te vas a confundir ni vas a perder piezas. Y también llevas un mejor orden a la hora de cortarlos. Y en la parte de hasta delante vamos a pegar la pieza que es de 10 x 20 cm. Para acabar este lado vamos a poner dos cartoncitos de 10 x 5 cm. en la división de hasta delante y así vamos a hacer tres pequeñas divisiones. Y ahora sí, ya vamos a empezar con los cajones y para esto vamos a pegar sobre la pieza de 15 x 9.5 cm. dos piezas de 15 x 6.5 cm. Y en la parte de atrás vamos a pegar una pieza de 6.5 x 10 cm. Para la parte de adelante vamos a utilizar una pieza de 7 x 10 cm. y la vamos a poner sobre las piezas que ya están unidas. Y así vamos a formar los dos cajones. Luego sobre el lado que tenemos vacío vamos a colocar nuestro cajón y hacer una marca para ver hasta dónde llega. Y arriba de la marca que hicimos vamos a pegar una pieza de 15 x 9.5 cm. Y sobre esa pieza que acabamos de pegar vamos a poner otro cajón y sobre este vamos a hacer otra marca. Y sobre esta marca vamos a pegar otra pieza de 15 x 9.5 cm. Para ver que te quedó bien deben entrar los cajones de una manera fácil sin que se atoren. Pero si no te quedaron bien no te preocupes, siempre puedes despegarlos y recortarles un poquito más para que ahora sí queden bien. Por último para completar este mueble vamos a poner la pieza de 3 x 9.5 cm. en la parte de arriba como si fuera un barandar. Y a partir de aquí ustedes pueden decidir cómo decorar su mueble. Pueden pintarlo con pinturas acrílicas o pueden tapizarlo con papel decorativo como en mi mueble pasado, que por cierto les dejo el link al video. De todas formas yo voy a enseñarles la forma en que decidí decorarlo. Para empezar en uno de los laterales, el que quedó libre, decidí hacer una forma como curvita para que se vea más estético. Simplemente dibujé la curva como la quería y luego le pasé el cúter para recortarla. Y para decorarlo yo decidí utilizar papel krab. Simplemente con mis manos fui recortando pedacitos pequeños. Y con una mezcla hecha a base de resistol y la mitad de agua, fui pegándolos sobre todas las piezas del mueble, incluyendo los cajones. Lo divertido de esta decoración es que no debe quedarte perfecta. Tampoco el mueble, si no te quedó perfecto no te preocupes, la cosa es pasarla padre un ratito reciclando. Y por último simplemente le agregué algunos detalles con pintura acrílica blanca y un pincel delgadito. Y bueno, eso fue todo. Necesito un poquito de paciencia pero vale la pena reciclar. Y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y dejarme un comentario diciéndome qué les pareció, eso me encantaría. Igual por acá les dejo mis redes sociales por si gustan seguirme.